Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión en el cosmos. Hoy vamos a explorar nuestro vecindario galáctico, la Vía Láctea, y descubrir algunas sorpresas, algunas de ellas un poco inquietantes, abróchense los cinturones que despegamos. Efectivamente, comenzaremos nuestro viaje comprendiendo dónde nos encontramos exactamente dentro de esta inmensa galaxia. ¿Sabían que nuestro sistema solar se encuentra actualmente atravesando una nube de gas llamada Nube Interestelar Local? ¿Una nube? Eso suena un poco extraño, ¿no? Siempre imaginé nuestro sistema solar flotando en un espacio vacío. Pues no, en realidad no estamos en un vacío perfecto. La nube interestelar local es una región con una densidad de gas ligeramente mayor a la media, como una pequeña burbuja dentro de una burbuja aún mayor llamada la burbuja local. Entiendo, es como si estuviéramos en una pequeña comunidad dentro de una gran ciudad. Y hablando de ciudades, sabemos dónde se ubica nuestro sistema solar dentro de la Vía Láctea. Esa es una pregunta que ha intrigado a los astrónomos durante mucho tiempo. Imaginen intentar trazar un mapa de una ciudad gigante mientras están atrapados dentro de una habitación sin ventanas no es fácil, ¿verdad? Pero utilizando diversas técnicas de observación los astrónomos han estimado que nos encontramos a unos 26.000 años luz del centro de la galaxia. 26.000 años luz, eso es una distancia enorme y eso nos coloca en un buen lugar o en una zona peligrosa de la galaxia. Pues curiosamente esa distancia nos coloca en lo que se conoce como la zona galáctica habitable. Es como el término risitos de oro. Pero aplicado a la galaxia no estamos demasiado cerca del centro donde la actividad estelar es intensa y peligrosa ni demasiado lejos donde escasean los elementos necesarios para la vida. Es fascinante pensar que nuestra ubicación en la galaxia es tan crucial para nuestra existencia. ¿Y qué hay de la vida misma? ¿De dónde provienen los elementos que nos confonen a nosotros y a nuestro planeta? Los elementos que forman nuestro cuerpo, el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, todos se forjaron en el corazón de estrellas que existieron mucho antes que nuestro Sol cuando esas estrellas murieron, explotaron como supernovas esparciendo estos elementos por la galaxia. Es increíble pensar que somos literalmente polvo de estrellas. Exactamente. Y no solo eso, incluso el agua de nuestro planeta podría haber llegado a través de asteroides y cometas que se formaron en las regiones más frías y externas del sistema solar. O sea que la calmación de la vida a la Tierra dependió de una serie de eventos cósmicos a gran escala, pero un espacio no parece un lugar muy seguro, ¿verdad? Estamos expuestos a algún tipo de amenaza. Siempre existen peligros en el espacio, pero afortunadamente contamos con un gran protector, nuestro Sol. El Sol. ¿Cómo nos protege el Sol además de darnos luz y calor? El Sol emite un flujo constante de partículas cargadas llamado viento solar. Este viento solar crea una burbuja protector alrededor de nuestro sistema solar llamada heliosfera. Esta heliosfera actúa como un escudo desviando gran parte de la radiación cósmica dañina que llega desde el espacio interestelar. Es como un campo de fuerza invisible que nos protege de los peligros del exterior, pero no hay nada que pueda atravesar esa barrera. Bueno, hay algunos intrusos que podrían causar los problemas en el futuro. Por ejemplo, los astrónomos han detectado una estrella llamada Glyces Cétesis 10 que se dirige hacia nosotros. Una estrella que viene hacia nosotros. Eso suena un poco preocupante. No se espera que choque con nosotros, pero dentro de 1.3 millones de años, Glyces Cétesis 10 pasará relativamente cerca a nuestro sistema solar. Su gravedad podría perturbar la nube de Oort, una región en los confines de nuestro sistema solar que contiene billones de objetos helados. ¿Y eso podría tener consecuencias para nosotros? Sí, la perturbación de la nube de Oort podría enviar una lluvia de cometas hacia el interior del sistema solar, aumentando el riesgo de impactos con la Tierra. Eso sí que no suena bien. Además de Glyces Cétesis 10, los astrónomos han identificado más de 150 estrellas que se acercarán a nuestro sistema solar en los próximos millones de años. ¿Y no podemos olvidar la amenaza de los asteroides que se encuentran en órbitas cercanas a la Tierra? Parece que nuestro tranquilo vecindario cósmico es un poco más agitado de lo que pensábamos. Así es, el universo es un lugar dinámico. Y en constante cambio, nuevas estrellas nacen, otras mueren. Y los objetos se mueven a través del espacio en una danza cósmica interminable. Es una perspectiva que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de nuestro planeta y la importancia de seguir explorando y comprendiendo el universo que nos rodea. Y precisamente esa exploración nos ha llevado a descubrir una gran variedad de mundos. Más allá de nuestro sistema solar en las últimas décadas, los astrónomos han encontrado miles de planetas que orbitan otras estrellas, los llamados exoplanetas. Es increíble pensar que hay otros mundos ahí fuera orbitando soles lejanos. ¿Y qué sabemos de esos exoplanetas? Que parecen a los planetas de nuestro sistema solar. Algunos sí, pero otros son completamente diferentes a todo lo que conocemos. Hay planetas gigantes, gaseosos más grandes que Júpiter, planetas rocosos que orbitan tan cerca de sus estrellas que sus superficies son océanos de lava e incluso planetas que orbitan dos soles. ¿Planetas con dos soles? Eso suena a ciencia ficción como el planeta Tatooine de la saga Star Wars. Exacto. Aunque no hemos encontrado un planeta desértico como Tatooine, el descubrimiento de planetas como Kepler-16b demuestra que los sistemas planetarios con dos soles son posibles. Kepler-16b es un gigante gaseoso frío que orbita un par de estrellas, una más pequeña y roja y otra más grande y amarilla. Es fascinante imaginar un cielo con dos soles y ¿qué otros tipos de exoplanetas se han descubierto? Hay algunos realmente extraños, por ejemplo, se han encontrado planetas errantes que no orbitan ninguna estrella, son como nómadas espaciales vagando por la galaxia sin un hogar fijo. Planetas sin estrella, ¿cómo es posible que existan planetas así? Se cree que estos planetas fueron expulsados de sus sistemas solares originales por la interacción gravitatoria con otros planetas o estrellas ahora vagan por el espacio interestelar solos y oscuros. Es una idea un poco triste pensar en esos planetas solitarios a la deriva en la oscuridad. ¿Y qué hay de las enanas marrones? Recuerdo haber leído algo sobre ellas, pero no estoy seguro de entender qué son exactamente. Las enanas marrones son objetos fascinantes. Se podría decir que están a medio camino entre las estrellas y los planetas son demasiado pequeñas para iniciar las reacciones nucleares que hacen brillar a las estrellas, pero son mucho más grandes que los planetas. Pues son como estrellas fallidas. En cierto modo sí, pero también son objetos únicos con características propias. Por ejemplo, algunas enanas marrones tienen temperaturas superficiales tan bajas que son más frías que el cuerpo humano. Más frías que el cuerpo humano, es difícil imaginar una estrella que sea tan fría. De hecho, se ha especulado con la posibilidad de que algunas enanas marrones podrían tener nubes de agua en su atmósfera e incluso océanos líquidos en su superficie. Eso sería increíble. ¿Y qué hay de las supernovas? Siempre me han parecido eventos espectaculares y aterradores al mismo tiempo. Las supernovas son las explosiones más poderosas del universo que ocurren cuando una estrella masiva agota su combustible nuclear y colapsa sobre sí misma la energía liberada en una supernova es tan grande que puede eclipsar el brillo de una galaxia entera durante un breve periodo de tiempo. Es una imagen impresionante, pero también un poco aterradora. ¿Podría una supernova afectar a la Tierra? Si una supernova ocurriera demasiado cerca de nuestro planeta las consecuencias serían devastadoras. La radiación emitida por la explosión podría destruir la capa de ozono exponiéndonos a la radiación ultravioleta del Sol lo que provocaría extinciones masivas. Esperemos que no haya ninguna supernova a punto de explotar en nuestro vecindario. Hay algunas estrellas que los astrónomos están vigilando como Betelgeus. Una gigante roja en la constelación de Orión Betelgeus está en las etapas finales de su vida y se espera que explote con una supernova en algún momento de los próximos 100.000 años. ¿Y qué pasaría si Betelgeus explotara? ¿Sería peligroso para nosotros? Afortunadamente Betelgeus está lo suficientemente lejos como para que su explosión no represente una amenaza directa para la Tierra. De hecho, el espectáculo sería visible a simple vista desde nuestro planeta iluminando el cielo nocturno durante semanas o incluso meses. Sería un evento cósmico extraordinario aunque un poco inquietante saber que una estrella tan cercana está a punto de morir. ¿Y qué hay de los agujeros negros? Son objetos aún más misteriosos y aterradores que las supernovas. Los agujeros negros son regiones del espacio donde la gravedad es tan intensa que nada, ni siquiera la luz puede escapar de su atracción. Se forman cuando una estrella extremadamente masiva colapsa sobre sí misma al final de su vida. Siempre he tenido curiosidad por saber qué pasaría si una persona se acercara demasiado a un agujero negro. Sería una experiencia digamos poco agradable. La intensa gravedad del agujero negro estiraría y comprimiría el cuerpo de la persona en un proceso llamado espaguetización convirtiéndolo en una fina línea de átomos. Bueno, bastante horrible. ¿Qué hay de algún agujero negro cerca de nuestro sistema solar? No hay ningún agujero negro conocido en las proximidades de nuestro sistema solar. De hecho, el agujero negro supermasivo más cercano se encuentra en el centro de nuestra galaxia a unos 26 mil años luz de distancia. Menos mal que estamos a una distancia segura de ese monstruo cósmico. ¿Y qué otros objetos misteriosos se esconden en la Vía Láctea? Hay muchos otros objetos fascinantes que podríamos explorar como los púlsares que son estrellas de neutrones que giran a velocidades increíbles y emiten pulsos de radiación electromagnética. ¿Púlsares? No soy familiarizado con ese término. Imagínate un faro cósmico girando a miles de revoluciones por minuto y emitiendo haces de luz que barren el espacio como la luz de un faro. Eso es un púlsa. Suena a algo sacado de una película de ciencia ficción. La realidad es a veces más extraña que la ficción. Los púlsares son objetos extremadamente densos. Una cucharadita de materia de un púlser pesaría miles de millones de toneladas en la Tierra. Es increíble pensar en la variedad de objetos que existen en el universo desde estrellas gigantes hasta agujeros negros y púlsares. Y después de este viaje por nuestra galaxia me queda una pregunta. ¿Estamos solos en el universo? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? La verdad es que aún no tenemos una respuesta definitiva pero con miles de millones de estrellas en la Vía Láctea y miles de millones de galaxias en el universo observable es difícil creer que seamos los únicos seres vivos. Yo también lo creo, la inmensidad del cosmos sugiere que debe haber otros mundos habitados ahí fuera y qué tipo de vida podríamos encontrar. ¿Serían seres inteligentes como nosotros o formas de vida completamente diferentes a todo lo que conocemos? Esa es una pregunta que nos lleva al terreno de la especulación. ¿Podríamos encontrar formas de vida basadas en el carbono como la nuestra o formas de vida completamente diferentes basadas en otros elementos como el silicio o el amoníaco? Imaginar la diversidad de formas de vida que podrían existir en el universo es un ejercicio fascinante y qué posibilidades hay de que alguna vez contactemos con una civilización extraterrestre. Es difícil de decir el universo es inmenso y las distancias entre las estrellas son enormes. Incluso, si enviáramos una señal a la velocidad de la luz tardaría miles o millones de años en llegar a otra estrella. El sonido de comunicación con una civilización extraterrestre sería un proceso extremadamente lento así es pero incluso si nunca llegáramos a comunicarnos con otra civilización la simple búsqueda de vida extraterrestre es un viaje apasionante que nos ayuda a comprender mejor nuestro lugar en el universo. Estoy completamente de acuerdo cada nuevo descubrimiento nos acerca un poco más a la respuesta a la gran pregunta estamos solos en el universo. Y en ese viaje de descubrimiento la vía láctea a nuestra galaxia hogar es un punto de partida fascinante desde nuestra posición en la zona galáctica habitable rodeados de miles de millones de estrellas planetas tenemos la oportunidad de explorar y comprender nuestro vecindario cósmico. Es un privilegio vivir en una época en la que la tecnología nos permite explorar el universo como nunca antes. Y gracias a esa tecnología cada día descubrimos nuevos mundos nuevas estrellas y nuevos misterios que nos invitan a seguir explorando. Pues sí es realmente increíble todo lo que hemos aprendido hoy sobre la vía láctea y nuestro lugar en ella muchísimas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. El placer ha sido mío ha sido un viaje fascinante a través de nuestra galaxia hogar. ¡Gracias! Nos vemos pronto en MAST UNIVERSE 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 MAST UNIVERSE